Desde Investing Bogotá nos sumamos a la celebración del Día Internacional del Emprendedor. Nuestra entidad tiene la misión de apoyar en la articulación, pero sobre todo en la promoción activa de nuestro ecosistema de emprendimiento. Emprendedores de Bogotá, siéntanse orgullosos del ecosistema en donde habitan. Un ecosistema robusto con una cantidad de entidades que están dispuestas para apoyarlos. Una de las acciones que hemos liderado para apoyar el ecosistema de emprendimiento es el lanzamiento del portal scaleupbog.co. Un portal que está diseñado para centralizar información del ecosistema, cifras, noticias relevantes, eventos, entre muchas otras. Sobre todo para que puedan crear su perfil e interactuar con una comunidad de inversionistas internacionales bastante relevante. Felicitaciones emprendedores, estamos convencidos de que ustedes apoyan en la construcción de nuestro tejido social y en nuestro tejido empresarial. Felicidades.